Bebé, callámosle con tu hermana Ahí está el güey, vamos a caer con tu hermana ¿Listo? No Ándale ¿Pero es Marcos? No Marcos, háblale Chuyito Te va a dar una sorpresa Eh, antes de lo que vamos a hacer Hey, qué rollo amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como vieron en el título, le vamos a hacer otra broma Al Chuyito, mi cuñado Al Chuyito, el cuñado de este güey Es que este güey, le echa machincarría con su hermana Y le dice que me gusta, que no sé qué Él dice que eres mi cuñado Y el Chuyito se enoja, no le gusta que le digan cuñado Es muy celoso ¿Es celoso el güey? Es machín De vez en cuando se hace trampa y me dice cuñado Pero es de rara la vez que me dice Pero ayer le dije cuñado y me agarró el chingado Soy el cabrón Así que hoy le vamos a hacer creer al Chuyito Que Brandon es novio de su hermana Así que acompáñenos, acompáñenos en este nuevo video Siento que me va a pegar un velo ¿Cómo te va a agarrar? Y hasta en la espalda No me pega en la espalda el Chuyito Me va a dar el chingazo Vamos a esconder la camarita esta porque el Chuyito no la vea El sartén no ¿Eh? No, esconde los cuchillos nomás No vaya a ser ¿Estás nerviosa? No pasa nada No más que te encuentre el Chuyito agarrado en la mano de su hermana Estoy nervioso y me está solo Y si, güey, hay que esconder los platos Hay que esconder los vasos No vaya a ser que te tire con los vasos Los vasos El cuchillo ya lo escondí, no más No vaya a ser Las reacciones de los niños son muy cabrones Yo me esconderé al cuarto Y usted ya le dice No, porque somos Una larga Una platiquilla ahí ya Lo calman No, ves que tú tienes que entender Que pues que me gusta el Brandon Hasta que agarre el rollo pues Y no se calma Ya, ya, ya Ya se enoja Machini Y se pone a llorar, no sé Porque si llora él Ya me toca que llora Ya, ya Le dicen que es una broma Y ya salgo yo Ya, Chuyito Le dice Amigos, pues ya estamos preparados Ya estamos listos Para hacerle esta broma Al Chuyito Los play Ya los dejé ahí agarrados En la mano Están nerviosos Porque en sí no se conocen No es la primera vez Que se hablan No sé si el Brandon Le dice cosas A la zorra ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir Ni nada Pero pues Esto va a salir Así bien cabrona No sé cómo va a reaccionar El Chuyito Al ver que su hermana Está quedando con el Brandon Ahí llegó el Chuyito Ay Chuyito No saben lo que te espera Bueno A ver Mende chingga Amate cuñao ¿Se amó? ¿Pero a ti chiquita? ¿De quién chiquita? ¿Pero está mejor conmigo? ¿Qué chiquita? ¿Se va a ser un cuñado o no? No ¿Por qué no? ¿Cómo dijiste? Dile a ella Y ya le abrí Y le apropiamos ¿Pero a mi chiquita? No ¡Ándale! Marcos ¡Háblale chiquito! Te va a dar una sorpresa Ándale que no seas hermoso Vamos a platicar bien con tu hermano ¿Dónde está chiquito? Áblale, dile que tú puedes decir algo No, no, usted platicó Chiquito, ándale Deja platicar con tu hermano ¿Por qué no? Chiquito, ve ¿Por qué no quieres que me agarre la mano? Ey Abby Ya Áhme Ya, ya Ceza a niñe chiquito Chiquito Ya está grande Sí Sí Ayúme ficará con tu hermano Mira Mira No me agarre No me agarre Mira right ¿Qué? ¿Qué está mojada? ¡Espérate! ¿Qué tiene Chivito? ¿Lo quieres que me agarre la mano? ¿Eh? ¿Ese lo hace Chivito? A jugar a la cara de tu hermano. No, no, dígale lo que me dijeron a mi. Chito, sienta de aquí a la mamquita, vamos a practicarle. ¿Y te sientas de aquí? Corre, haz caso, haz caso. ¿Qué tienes Chivito? Chivito, es que venamos a practicar contigo. Chito, queremos decirte algo bonito hermana. Chito, es que vamos a decir algo. ¿Te has bajado? ¿Por qué tienes? Chito, Chito, volteate, vamos a decir algo rápido mamá. Y si tú dices que no, pues, respetamos tu decisión. Sí, Chito, volteate, ven. Ven, yo te voy a decir algo, ven. ¡Volteate! Amor... Chito, te decimos, dile a tu leyes a tu mamá. No, a tu leyes. Niño, es que yo y el bandón somos nobles. Chito, vamos a decir, cuñado tú y yo de verdad. ¿No quieres, niño? ¿Eh? Chillito, Chillito. ¿No quieres que tengamos novio? Chito. ¿Qué tiene Chito, ven? ¿No que querías que fuera su cuñado? ¿Eso es feinó, ven? Ayer me dijiste que cuñado todo el día y ahora qué? Niño. Que hablamos bien yo y te vamos a parecer novio, te enojas. Para eso me invitó el brandon, para platicar con él. Hoy. Y decirte a ti. Pero si tú no quieres, pues... Tienes que aceptar a tu cuñado, güey. ¿Sí, niño? Bien con ellos, güey, no te enojes. Bueno, va a ser feo por toda la vida. Lo digo. Chito, ándale, voltea, ven. Chito, ¿estás enojado? Oye. Chito, ven. Ven, ¿cómo voy a platicar contigo, güey? Porque te quedas así, niño. Chito, no, espérate, espérate. Chito, ven. Oye. Ven, vas a platicar bien. Te vas a golpear. No pierdes, te golpees. Ven, ven. Ven. No pierdes, te golpees. Ven. Ven. Chito, ven. 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 Eso no se hace, güey. Eso no se hace. Dile si estás de acuerdo o no, güey. Si no. Ajá. ¿Estás de acuerdo tú o no? Sí o no, dile si ya, güey. Chito. Ven, no vas a dejar que sea el random tu cuñado, güey. No te he golpeado ni nada. No quieres que sea tu cuñado el random, güey. Ven, ven. Ven, levántate, ven. ¿Por qué estás de chocolate? Ven. Es como él. ¿Estás enojado? ¿O qué tiene? Ey. No. No. No te tienes al piso, no te tienes al piso. Mira, ven. Yo voy a platicar contigo, ¿verdad? Ven. Déjalo que platicar. Ven, ven. Ven, amor. Ven. Ven, amor. Ven. Ven. Corre, ven. ¿Estás llorando? ¿Por qué llor? Ven, mira, ven. Ven. Mira, en tu león. Sí. Ven. ¿Estás llorando? Ven. Ven, es que... ¿No quieres que seas su novia? ¿Eh? La defiende, eh, porque ves que el culiado... Pero... Si vamos a ser el novio de verdad, güey. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Y por qué con el rango? Si yo no quieres hablar, no, güey. No más creímos eso, no quiero hablar. Sí, sí, yo. ¿Qué? ¿Qué pensabas? ¿Quieres un apogito o qué? ¿Quieres un apogito? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. ¿Por qué no dices nada? Mira, mira, mira. Ven, mira. Ven, ven, ya. Ya, ven, güey. Niño. Ven, mira. ¿Qué quieren decir algo a ustedes? Ya la llevo a su casa, güey. ¿Quieres que nos vayamos? Vamos, pues, vente. Vente, vente. Vente, pórrele. Chito. Ven, ven. Es una broma. Es una broma, chito. Mira, aquí está la cámara, güey. Aquí está la... Es una broma, es una broma, güey. Ya, es una broma, güey. Aquí está la cámara, güey. Ya, es una broma, es una broma, güey. Es jugando, es jugando. Ya, es jugando, güey. Ya, es jugando, güey. Ya, papi. Es una broma. No, ya. No, ya, es una broma. Es una broma, ya. Te voy a castigar, eh. Ya, güey. Es una broma. Mira, aquí está la cámara, chulito, güey. Ya, es una broma, ma. No, aguanta la broma. Al chulito le gusta hacer broma y no aguanta. Es una broma, güey. Ya, es una broma wey Ya, es jugando esto Ya, es jugando wey Ya, ponte un tenis Ya, wey, tranqui Ven, ven, mira, siéntate bien Siéntate bien, ya Vamos a comer Ven, amor Deja tanto en serio Bueno amigos, pues el Chuyito Está bien enojado Porque él cuida mucho a su hermana Yo estoy temblando porque pensé que si me iba a marear Al randillo Pero si lo dejó vivo, si está vivo Tú Chuyito, lo vas a golpear o no Pégale una chinga, toma agua wey Toma agua Chuyito Ya wey, es juego Es un video wey, un video Va a hacerle todo el video enojado Si no te levanta, le voy a dar un beso a tu hermano en la boca Si no tomas agua, ay, tranquilo, si le voy a dar un beso Mentira, ya Ya, 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 tranquilícate Vamos a comer pollo Mira, ven, ya ven Vamos a comer maluche con agua Si no te sientas bien, le voy a dar un beso Hoy, hoy Ey, no seas grosero wey Es broma, verga Ya, ya, ya Pero tú ganele con una hermana también Él también tiene hermana, ganele con una ¿Eso no se hace niñuel? Ah, mira wey Dile, tú también tienes hermana wey Chito, toma agua ya Ya, ya, es juego Ya, ya, ya Ahora sí le voy a dar un beso No desconozco No desconozco ¿A poco nunca se había puesto ese? Pero ¿por qué conmigo sí Chito? No te quiero, si te pongo un patín en la cabeza ¿Tengo rojo? No, no sé Es jugando wey Tú estás golpeando de verdad No, es jugando Es jugando No aguantas una broma Para eso te llevas Ey, pero ¿qué le dijeron wey? Al principio O nomás los miró a agarrar Primero estábamos Se metió aquí en el medio Se sentó y yo me asenté Y lo levanté Y le agarré la mano Y me está No está pidiendo que le agarrara bien la mano Sea celoso wey Ya wey, ya, es juego Y hasta aquí está la cámara, hombre Bueno amigos, pues vamos a esperar Que Chito se tranquilice Se calme en las aguas Y seguimos grabando ahorita Ey, qué pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tienes? ¿Cómo a hacer el antiguo? ¿De la tu llamada? Vamos, es marico ¿Qué? ¿Es marico o qué? Una campechana Ahí con mi abuelo No quiero mucho empleado Bueno, yo no sé Entonces si lo quieres ¿Y por qué te enoja entonces ahora Chito? A ver, vuelvo a loco No escuché bien ¿Aquí vuelvo a loco tú? El bandido mi cuñado Oye, ese es tú Oye, mi boca es que ahí está No quiero mucho empleado Oye, y lo quieres mucho dice Ya wey ¿De qué te espanta ahora Chito? No sé yo, a ver No estamos entendiendo A qué cosa es el rollo Tú Chito Primero dices que lo quieres Y ahora le golpeas Ya, vente Ven y la mano Siéntate bien ya Siéntate, de hecho No podemos calmar al Chito Chito está enojado Está enverguchado Le va a pegar un palo Que le voy a coger el enojo Vente ya Es un sacerdote Chito Vamos a llevarlo a la iglesia ¿O qué? Ya wey, ya Ya wey Pura cura Arre Arre wey Nos vamos a vengar Nos vamos a manchar con el brandon Le vamos a hacer una broma Para salir a lanza Tú y yo ¿Sale? Le vamos a conseguir un novio Arre Venga tú madre Entonces ya no quiero eso Yo Ya no va Y ya se acabó este rollo Que le dé Que le dé un beso Mira, párate Y mira Párate Chito Va a ser de niquiera Va a ser de niquiera Para el video Para el video Para el video Ya 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 Para que la gente A ver Pura y el polio Pero en la cara no 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 Pero párate Ya Hay que completarla La broma Eh Pero wey Pero no Aquí siéntate Comigo Mira Para ti Manchu Y Para ti Con Marco No te agraba la cara Y aparte Para acomodarte No te agraba la cara Oye Ya que te cambios Empezó porque no va a ustedes Mira No te agraba la cara Lo vamos a dejar Dejadillo Lo vamos a dejar ¿Sabe? Que si no No quieres así No se va a poder Ya grabamos por la moto Vamos por la misma Ya no hay que grabar Entonces ya que se cambia Chiquito Párate Párate Haz caso No 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 Vamos a ir A ver A ver Vamos a la moto Chiquito Vamos por la moto Vente Que se vaya bien Yo puedo Vamos por la moto Vente Vámonos Ya haz caso Que se muele Porque eres así Tú estás a llevar la moto De aquí a tu casa No te estoy haciendo Nadie Chiquito Tú estás a llevar la moto De aquí a tu casa Te vas a llevar Vente 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 pues Vamos por la pijama También Te lo acabo Te he enojado Hay que conseguirle una olla Mira ¿Qué pasó? Vamos pues ¿Qué pasó? Vamos pues Vente Vente Vamos por la moto Vente Ay 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 Bueno amigos pues Espero les haya gustado Esta broma Bueno amigos pues Así terminamos esta broma Chiquito Se enojó Se la machina Su hermana Su hermana Se llama Marla Marla Su hermana Marla No se olvide suscribirse De dejar su bonito like Yo soy su compa Marcos Yo soy Pistian Yo soy Marla Hasta luego